¡Suscríbete al canal! Carlos de la Vega y Turubí, venís por precio y volvés por calidad. Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. La Comisión por un Canelón es libre de soja transgénica y en defensa del agua va a presentar al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos una carpeta con denuncias, un conjunto de denuncias realizadas contra lo que se denomina modelo sojero, al menos allí en Canelón. Ya vamos a ver de qué se trata. La industria uruguaya es el motor de la economía, así que así como nosotros, consumí industria uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, al uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, es un gusto recibir una vez más a Álvaro Jaume, productor agrícola, integrante de la comisión. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por acompañarte. Una vez más, como bien dijiste. Una vez más, sí. No, lo bueno es que vos insistís con el tema, ¿no? Eso está bien. La verdad que no tenés mucho éxito, pero tenés un entusiasmo a prueba de bala, que es lo que hace falta para pelear por estas cosas. Exactamente. Recibimos también a José Luis Clavijo, que debe tener entusiasmo a pesar de todo, porque es productor agrícola de la zona de San Ramón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y sos uno de los damnificados. ¿Qué problema tuviste? ¿Tú cultivabas papas en esa zona del terreno? Tengo unos pequeños cultivos ahí, en la zona, que son todo pequeñas chacretas, ganadero, quintero, una zona vícola también. Y lo que está pasando hace muchos años es que la soja nos viene invadiendo, ¿no? ¿Tú dónde tenés la soja? ¿En el terreno? El lindero. El lindero, sí, sí. ¿Lindero cuánto quiere decir? ¿50 metros, 200 metros, 10 metros? Un metro, precisamente. Ah, ¿cómo un metro? ¿Un metro? Sí, sí. O sea, ¿cuándo fumían de al lado de allá del alambrado? Sí. Que no haya viento, pero va a pasar igual, de alguna manera. ¿Y eso, no hay alguna legislación que prevea ese tipo de derivas? Y si las hay, no las cumple. O sea, tú tenés soja transgénica del lado de allá del alambrado, un metro para acá, papas. Un papa. ¿Y eso se perdió? Sí, casi todo el cultivo. ¿Cuánto, qué superficie? Son 3.000 metros, es un tercio de etario. Yo hago pequeñas producciones de papa o pequeñas de guañato y tenía otros cultivos más alejados, que eso no se vieron afectado, pero ese cultivo lo perdí. ¿Se perdió? Se perdió. ¿Cuánto estimás que puede ser lo que perdiste en dinero? Sí, es mucha plata. O sea, están hablando de que producir una etaria de papa anda entre 8 y 10.000 dólares, solo producir de gastos. O sea, acá tenés 5 o 6.000 dólares por lo menos. Sí, más o menos, en gastos tengo 3 o 4.000 dólares solo de gastos. Claro. No cuento mi ganancia, mi trabajo, no cuento nada. ¿Cuánto hace que estás allí, José Luis? Desde toda la vida, 29 años. ¿En ese terreno? Sí, sí, nací ahí. ¿Nací ahí? Sí. O sea, que venís ya de varias generaciones o dos, por lo menos. Sí, sí, compraron ahí mis padres. ¿Y cuánto hace que empezaste a tener problemas con la deriva de la fumida? Bien, yo puntualmente en esta cosecha, digo, que me afecte directamente, pero siempre, todos los años, hay problemas. Cuando fumigan, hay gaviento. Yo no sé si le contaba a él, a Jaume un día estaban fumigando cerca de la escuela, que son 2 kilómetros y medio de mi casa, y la deriva llegaba a mi casa, el olor llegaba a mi casa. ¿A cuánto está tu casa? De la escuela, 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. Y estábamos hablando que llegaba el olor a mi casa. ¿Y el campo de soja que te afectó el cultivo? Ah, no, el campo que... ¿Está cerca de tu casa? Sí, está a un metro lindero de mi cultivo, está a 200 metros de mi casa. ¿Y has tenido afectación también por...? Sí, en un cultivo que hay, no en este cultivo exactamente, pero en otros cultivos que están a unos 300, 400 metros, han habido problemas, que es la denuncia que efectuaron los vecinos, que han tenido malestar, una señora con vómito, picazón, dolor de garganta. ¿Qué tipo de fumigación hacen en ese estado? Hacen principalmente con mosquitos, lo que llamamos mosquitos. Y son... Casi nunca hay la norma de viento, no sé si son 16 kilómetros por 15. Eso es el viento máximo con el cual se puede... El viento máximo, y no es más de viento de eso, no puede fumigar. No puede fumigar y eso prácticamente no es nada. Claro. Fumigan con 30, 40, 50, 60 kilómetros por hora. En ese caso sí, violando la disposición. Bueno, la comisión ha venido otras veces con casos similares. Recuerdo el caso de la armonía, ¿cómo se llamaba? Eduardo Casanova. Sí. Eduardo Casanova, la armonía. Tenía un matrimonio jovencito que te había invertido, creo que unos 20, 25 mil dólares. Buena memoria. Y sí, y perdió todo. En ese caso otra vez un curso de agua que contaminó. Exacto, enero del 2017. Después estuvo Mangangá. No, es impresionante la cantidad. Desde que arrancó la comisión, que fue el 19 de junio del 2016, se han sucedido uno tras otro las denuncias, episodios de este tipo permanentes, ¿no? Y claro, ahí es que uno dice, lo hemos charlado contigo en tantas veces, las tantas que venimos, ¿qué pasa que no estamos logrando resolver esta situación en un departamento como Canelones? Porque muchas veces lo hemos dicho acá, si yo tengo que discutir el modelo Sojero. Sí, lo que pasa es que Canelones no es un departamento, ¿no? Canelones es muchos departamentos, porque tiene distintos modelos de urbanización. Pero sin duda alguna... Pero por lo menos que hay una autoridad departamental única en toda esa competencia. Exacto, y agreguemos, Gerardo, pensemos que la densidad rural en Uruguay no llega al 5% de la población. En Canelones es del 12.4%. Claro, sí. O sea, es el departamento con mayor densidad rural, de población rural. Sí. Y en zonas en general del tipo de las nuestras son todos chacritas, pueblitos, etc. Para cualquiera que visite Canelones, salvo en la zona norte, que puede ser un poquito más extensiva. ¿A cuánto estás de la ciudad de San Ramón, concretamente? 11 kilómetros, más o menos, aproximadamente. ¿Y hay cultivos de soja a qué distancia? ¿De la ciudad o de otra...? De la ciudad no tengo bien, pero debe haber cultivo a un kilómetro. Ah, ahí nomás, entonces. O menos, sin duda que hay menos. Y en esa zona, evaluamos, hay casi 2.000 hectáreas de soja. En esa zona. ¿Solo en la zona de San Ramón? Solo en la zona que estamos hablando de José Luis. Entonces, ¿nosotros qué hicimos frente a este nuevo episodio? Una cosa explicando la historia, ¿no? Nosotros, ¿te acordás que en el año 2016 juntamos 12.500 firmas? ¿Y qué le reclamamos al intendente? Que en el 2008, y lo recuerdo siempre porque Marielé se reía, porque son las verdades de la vida. Orsi fue uno de los que se embanderó luchando contra las sojas transgénericas cuando vinieron los sojeros argentinos. Que les puso Cristina Fernández, el gobierno de Cristina Fernández les puso una detracción al impuesto. Sí, sí que vinieron para acá. Y aterrizaron todos en la zona cercana, no había sido todavía la armonía. Eso fue cuchilla de Rocha. Ahí arrancó el episodio de Sojero. Y empezamos a conocerlo por experiencia propia. No ya en teoría, sino vitalmente los cursos de agua, las pieles, las enfermedades, los cultivos. Orsi fue uno de los que estuvo encabezando esa lucha. Los apicultores también, señor. Claro, ni que hablar, es que no queda una apicultura ni canelones. Canelones es biodiversidad, no queda un bichito, no queda una peria, no queda un pez en las cañadas, no queda una abeja volando. Bueno, nosotros, una vuelta a las tantas que vine acá, éramos nueve productores de sauce, perdimos una exportación de maíz criollo orgánico a Italia, se fue en el 2015, por el mismo problema. Polinización abierta al maíz, se nos contaminó todo, se nos cayó, como le pasó a los apicultores con la miel en Alemania. Ahora, nosotros en el 2016 recolectamos 12.500 firmas y le reclamamos al Intendente que por ley de ordenamiento territorial, la 18.308, estableciese una directriz departamental prohibiendo por lo menos la clave del agronegocio, que es la soja transgénica. Pero eso a nivel departamental. Departamental, que lo puede perfectamente. Es más, tú conoces a Eduardo Lutz, constitucionalista, nos acompañó el 15 de marzo del 2017, después que pasó lo de la armonía, acá vinimos, ¿te acordás con Mabel Burger? Sí, claro, se puede hablar de alimentos. Ya a esta altura uno dice, la audiencia conoce, hasta con la cianobacteria, de lo que estamos hablando. Cuatro años atrás había que explicar, el científico tenía que fundamentar, por eso vinimos con Burger, con Debat, vino Lutz, que fundamentamos perfectamente establecido. No, pero está bien, pero uno piensa que en otro tipo de territorios, a campo abierto, llamémosle, o en departamentos con una densidad de población mucho más baja, se puede tener mayores márgenes, pero en un lugar donde hay una chacra pegada, al alambrado, ¿cómo hacemos? Nosotros les decíamos, es incompatible en Canelones, armonizar lo que es la producción familiar, que somos la mayoría los productores, con el agronegocio. Son dos modelos para Canelones, absolutamente. ¿Qué nos contestaron ellos cuando le reclamamos la directriz departamental? Vamos a elaborar un plan de ordenamiento, lo presentan en el 2017, 22 de diciembre, se debate todo el 2018, nuestra posición, la comisión establece como posición que el plan no es suficiente. Por eso es que empezaste preguntando tú. ¿Por qué? Mirá lo que... No hay hasta ahora disposiciones reglamentarias sobre las distancias. ¿Qué establece el plan? Que de una chacra, como la de José Luis o como la mía, 10 metros, ahora está el metro, bueno, establece 10 metros de distancia. No, ya se le decía... ¿10 metros para cada lado? 10 metros entre un cultivo convencional y una plantación de agricultura secana, soja transgénica, por ejemplo. 10 metros, nosotros decimos 10 metros es insuficiente. 40 metros entre la vivienda rural y una plantación de soja, 40 metros es insuficiente. Y Trascartón divide canelones en 5 zonas, proponen prohibirla, sí en la zona costera, y abarca Pando, Suárez, Toledo, toda la zona de casa, por ejemplo. ¿No sería la de José Luis? No sería mi zona. Después de la audiencia pública, que trancamos firme, extendieron hasta Sauce, la prohibición de la soja té, pero queda todo el resto de canelones libres. Entonces, sin prohibirlo. Entonces dijimos, no, este plan está bueno, es un pasito, pero esto no es suficiente. Por aquí no vamos. ¿Qué pasa? Se ve que hay intereses muy fuertes que trancan y que impiden que esto lo resolvamos claramente. Por eso es que nosotros pensamos dar golpes importantes. Sí, ahora vamos a entrar en detalles sobre lo que van a hacer mañana, nada menos que en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que por lo que me decías, fueron muy bien recibidos, o van a ser muy bien recibidos, lo cual obviamente para quien conozca a sus integrantes no le llama la atención. Pero bueno, después de la pausa nos cuentan un poco más. Ahora vamos a un consejo de ferretería y pinturería Malvinalto. Ferretería y pinturería Malvinalto, sanitaria, herramientas, electricidad, línea completa de pinturas Belco. En Malvinalto, asesoramiento personalizado. Es el momento para pintar. Vení a visitarnos. Ferretería y pinturería Malvinalto, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Estacionamiento propio 2525 3030. Gracias por ver el video.